Bueno, volvemos y Ricky nos va a deletar con una canción titulada A tu ladito, y ahorita nos va a comentar que dice que ya está sonando en otros países En otros países, ojalá suene pronto en México Quiero vivir descifrando los misterios de tus gestos Ya media luz y destello del día, comer tu vida a besos Apagar la regadera pa' escuchar el sonido de un beso Y dejar al agua llevarse todos los miedos Quiero estar cerquita, porque el vacío tu beso lo quita Canto al infinito, pa' quedarme a tu ladito A tu ladito, de lunes a domingo A tu ladito, de lunes a domingo A tu ladito, acurrucaditos A tu ladito, viento y quingos Quiero vivir descifrando los misterios de tus gestos Y dejar al agua llevarse todos los miedos Quiero estar cerquita, porque el vacío tu beso lo quita Canto al infinito, para quedarme, para quedarme a tu ladito Quiero estar cerquita, de tu boca, de tu boca corazón Canto al infinito, y poder tocar tu pompi como un tambor Quiero estar cerquita, ahí todos, todos los días Canto al infinito, yo quiero estar contigo De lunes a domingo Canto al infinito, de lunes a domingo A tu ladito De lunes a domingo